Los niños pues son una de las cosas más maravillosas que hay para trabajar en cine porque tienen mucha creatividad, mucha energía, mucha imaginación y todo les parece bien, les propones describir el guion, hacer la escenografía, buscar el vestuario, buscar el maquillaje y todo lo hacen con muchas ganas y son muy felices y eso es contagioso entonces para mí lo mejor del curso es eso que me llevo, el trabajar con niños y para niños y pues está desde el momento que se plantean una idea hasta que la llevan a cabo todo es por iniciativa del grupo de niños Hemos creado un corto y principalmente yo he sido actriz con una de mis amigas pues la experiencia de grabar con tus compañeras este corto que hemos aprendido más cosas que no sabíamos Yo me he divertido mucho por hacer corto con todas que pasas más tiempo con tus amigas y aprendes más cosas hemos aprendido bastante sobre cómo hacer una película más o menos y los pasos que hay que seguir para un corto los planos de cámara, las situaciones que no solo tenemos que hacer un plano de un ángulo sino que tenemos que hacer varios planos de diferentes ángulos Pues el Festival de Cine de Calanda lleva haciéndolo ya varios años de hecho esta es mi tercera visita a Calanda para hacer este curso y pues cada año es diferente aunque muchos de los niños que tomaron el taller el año pasado conmigo pues este año están repitiendo, la experiencia es muy distinta pero cada vez mejor Pues que ha sido muy bonito, me ha encantado personalmente y si puedo el año que viene repito experiencia Cada año es una de las experiencias más bonitas del Festival para mí es este curso porque empieza antes el Festival y acaba proyectándose los cortos durante el Festival, el último día del Festival entonces creo que es una de las cosas esenciales y que no hay que perder ¡Gracias!